hola a todos a todas muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo donde yo por mi parte os voy a comentar las compras cómo es comprar y algunas compritas que tengo de amazon este vídeo es en colaboración con mi querida russell que os va a mostrar cómo son sus compritas y os va a contar y os va a mostrar compritas en ebay hola a todos cómo están muchísimo gusto yo soy genuine russell y estoy fascinada de hacer esta colaboración con isa en mi canal yo les voy a tener un vídeo de algunas compras súper baratas que me he hecho por ebay así que los espero por mi canal cuando terminen de ver el vídeo de isa os voy a dejar abajo su enlace a su vídeo y a su canal para que enseguida nos vamos a ver cuáles son las cositas que nos va a mostrar su canal es fabuloso vais a encontrar muchísimos consejos y consejos de belleza natural mascarillas para cuidaros el pelo fabuloso la llevo siguiendo desde hace un montón de tiempo y por supuesto quiero que vayáis a su canal y que las y que la conozcáis un poquito mejor vamos con compritas en amazon ya sé que todos quien no a estas alturas conoce amazon es una tienda grandísima genera muchísimas ventas muchísimas compras muchos vendedores se están uniendo a amazon para llegar a más gente y claro pues a nosotros nos gustan las condiciones nosotros como compradores las condiciones que tiene amazon vamos con los ejemplos yo empecé conociendo amazon y estoy haciendo compritas allí por las compras de los libros escolares aquí os pongo un ejemplo y es que vamos a ver las primeras compritas de los libros al principio compraban todos los libros tengo dos chicas ya sabéis en edad escolar y bueno compritas en amazon empezaba haciendo la compra de los libros en en la papelería del pueblo y me salió aún me salió un montón además que resulta pues había libros que de repente te dicen lo tienen agotado no sabemos cuándo va a venir y te empezabas el curso y aún no tenías los libros y yo me volvía loca buscando precisamente un libro de estos atrasados lo busqué en amazon lo tenían y en nada y menos lo tuve en casa con tal de que el siguiente año compré todos los libros en amazon que pasó que me salió súper barato pero barato barato y los libros si en ese momento la editorial no lo tiene te pone que en el momento yo no sé qué contrato tienen amazon con las editoriales pero son los primeros en tenerlo de verdad súper rápido y le haces una pre compra y cuando lo tienen disponible lo tienes en casa súper rápido contar los cuento la cosa de el año yo ya hasta se lo compro a mi vecina los libros de su hijo porque yo me hice el amazon primer porque te haces una compra y al día siguiente lo tienes en casa menuda de verdad que se quejen lo que quieran de amazon primer pero yo me lo hice y hago mis compras mi hermana cuando dice esa cómprame tal lo busco mi vecina pues ya que lo tengo me dice cómprame tinta para la impresora tal y nos ahorramos los gastos de envío lo tienes al día siguiente pues eso hago la compra de mis libros y luego también de su chico y me dice esa mira y me enseña el whatsapp de una amiga suya de aquí del pueblo que le dice los libros me aquí en la papelería me han costado tanto y miramos lo que a nosotras nos ha costado los libros de ese niño o sea un ahorro de 60 euros qué queréis pues somos mamás estamos todo el día con los centímetros que me ahorro de aquí me ahorro de allá porque aquí nadie es rico y dices aunque hubieran sido 20 pero es que nos estamos ahorrando 60 euros de comprarlo en un sitio a otro porque claro son tal cantidad de libros que se va un montón y con ese dinero que te ahorras pues dices me compro materiales escolares y demás porque tienes tanto que comprar así que yo directamente todos los años empiezo con la lista de libros en amazon y me quito de mogollón de líos luego además aquí tenemos la cosa que en amazon tenemos ya cada vez más productos y lo tenemos de todo mis amiguitas de los perfumes muchas veces me preguntan los perfumes es verdad que a veces hay que tener cuidadito pero a veces me dicen esa donde encuentras esas miniaturas porque yo sé que os gustan muchísimo las miniaturitas de perfumes y algunas veces hay que tener paciencia porque muchas veces se les agotan hasta que vuelven a reponerlas y no son baratas porque las miniaturas por lo normal muchas son de colección y más aún cuando son como estas que estas son ahí está la tengo del revés estas son miniaturas de ediciones especiales de jean paul gaultier cuesta muchísimo de encontrar y es verdad que baratas no son pero para aquellos que coleccionan y que saben apreciar lo que es esto que no es oye que te vayas a gastar 20 euros en un perfumito que vayas a usar de diario no esto es para guardarlo de colección entonces pues en amazon se puede encontrar hay que rebuscar un poquito hay demás marcas ya os digo a veces se agotan tienes que esperar pero se encuentran yo todo lo que os enseña también os voy a dejar abajo enlaces os voy a dejar muchos enlaces para que cotillez y bueno otra cosa que yo sí hago cuando veo que quiero una de esas cositas yo aún no tengo euritos o quiero esperar por si bajan de precio ya sabéis que en amazon tiene la cosa que contra más productos tienen disponibles es posible que bajan un poquito el precio a veces hacen un equis de descuento y tal entonces yo los pongo en lista de deseos puedes hacer varias listas además en lista de deseos y cada dos por tres voy echando el ojillo y voy viendo si bajan de precio y cuando yo veo que ya estoy que digo que ya puedo pues entonces a la lista de la compra así que ya veis que hay muchas cositas cookies los juguetillos bueno con respecto a los juguetes para las chicas pasa exactamente lo mismo yo lo siento ya sabemos que hace muy poquito salió la noticia de que por ejemplo el toy saras ha tenido que cerrar tiendas y demás pero porque también es verdad que vas a las tiendas físicas en busca de un juguete en concreto o está agotado o no lo tienen porque trabajan con x cosas entonces pues es verdad también que muchas veces terminas termino yéndome a amazon venga chicas a ver qué es lo que queréis para tal cumpleaños o tal y al día siguiente lo tienes en casa así que también vas para allá el mundo friki y bueno que os digo si es que es verdad también que encontramos todo del mundo friki de juego de tronos de the walking dead de todo lo que busquemos ya sabéis yo os enseño muchas de esas cositas que soy una súper friki y fijaros pues aquí tenemos uno de mis últimos fungos que también nos lo enseñaré con detalle fijaros qué bonito soy una loca de los dragones una loca de muchas cosas pero bueno y si ahí también encontramos pues cositas de fungos fungos es que tiene mogollón hay algunos que tardan un poquito más pero lo bueno que tienen es que si tú una compra que haces ves que no llega que se pasa de la fecha que te pone estimada para llegar tú lo notificas oye no llega y si se ha perdido por el camino te devuelven el dinero y no tienes problema que esa es otra de las cosas buenas que tiene amazon también leí en mi país que a los vendedores se quejaban de las normas que les ponía a amazon para vender sus productos oye si tú quieres vender tu producto y si no quieres permanecer en amazon te vas no pero amazon exigen cosas pues como la devolución del dinero en los productos porque si a mí me llega un producto que como os he enseñado antes un funko o un perfumito y yo veo que digo no es auténtico esto tiene mala calidad o ha llegado roto yo incluso muchas una vez me ha pasado hice fotito y les dije mira cómo ha llegado lo devuelves y te devuelven el dinero se acabó ya está se acabó o sea que es esas facilidades que tienes en muchas ocasiones seguíamos con el mundo friki y este ya te lo enseñaré más de cerca y la que sé que que te gusta que te encantan pues mira tienen cosas de harry potter este es un libro de criaturas mágicas y dónde encontrarlas que fijaros no tiene cosas bonitas tiene cosas preciosas y con respecto a los libros también es verdad que por ejemplo éste fui a la casa del libro en un centro comercial muy grande que fui lo estuve mirando vi el precio digo bueno hoy no me hoy no tengo para comprarme lo fui a casa lo mire y estaba más barato en amazon que en la casa del libro lo puse en deseos hasta que ya junté un poquito para comprarme lo y ya lo eché a la cesta de la compra es que es así y más cositas bueno pues fijaros estos son cómic de primera edición que también os lo enseñaré de cerca como no que bueno los siguientes son más caros pero el número uno los vi que estaban que no llegaban a un euro estaban a 90 y algo céntimos y si a 90 y algo céntimos y el envío gratis con el amazon primer entonces digo voy a comprarlos quiero que las chicas lo vean y tal oye que se enganchan a ver cómic y tenemos el número uno de harley queen y el número uno de el escuadrón suicida en comicitos pues digo oye pues por esos centímetros porque no y alguna cosita friki no tengo tengo muchas cosas aquí yo creo que lo voy a ir acortando porque si no os voy a liar y la última cosita friki que sé que os va a gustar pues es de esas cositas súper cookies que que tenía ese me antojaba desde hace tiempo la había visto en aliexpress lo que pasa es que es cierto que temía comprarlo en aliexpress porque digo y si cuando llega no me gusta no tiene calidad luego para devolverlo porque aún en aliexpress sigue costando 89 euros y es lo que me costó en amazon y esa gatito mira y es la hucha gatito que la habréis visto mil millones de veces pues me la compré en amazon porque allí también la tenían y conseguí mi huchita de mi nino mirad cómo se asoma ahora no he puesto monedita pero de verdad que la hace así y se la lleva para adentro y está tan cookie money así que bueno pues es verdad que como muchos dicen las compras los muchas tiendas de barrio muchas cositas pues van desapareciendo la culpa es nuestra porque pero también en parte porque compramos más en internet yo que vivo en un pueblo que muchas cosas no las encuentro de repente hago un clic en el ordenador y lo encuentro pues qué queréis que os diga y también los precios ojalá y no me tuviera que preocupar por llegar a fin de mes en lo que me gasto de aquí o lo que me gasto de allí y pudiera gastarme no preocuparme de comprar sin mirar el precio o muchas veces digo no qué suerte quienes pueden hacerlo fabuloso pero como eres mamá y tienes que preocuparte de cada céntimo que entra y cada céntimo que sale de casa pues tienes que mirarlo todo y muchas veces en internet encuentro esas ofertas y esos precios que en otros sitios pues no se encuentran así que bueno dentro de lo que cabe para mí sólo tengo opiniones buenas dentro de lo que es mi experiencia en amazon así que bueno amigos se me ha alargado muchísimo perdonadme que haya hecho un vídeo tan largo y si habéis llegado hasta aquí ya sabéis nos vamos a ver el vídeo de russell que nos va a contar cómo son sus compras y sus cositas en ebay un besito espero que os haya gustado hasta pronto